Ana, Discrura y Enua Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un minuto. Ana, Discrura y Enua. Y en versos tiene el renoma, que aquí es la categoría de Popola Clicio, que es la autoridad que no necesita con él. Y, tío, esta es la plena grande que grava suceso que un poeta como Saspirian. La autoridad es William Old. En la poema Ana, en la poemaron en barcos en pilota, Chevrolas Putino. Presentita comique, tragique, que santempe, cor, carece, que tenere, en intimisma, etoso, que un muro, faine, mixillas, un nostalgio, que llame. Amna, agadas patrinexe, que esengene, amindas explique pro siai ne diru defectoi, por ejemplo, si iom digas, que certes ne yunas, dolcezo, spontanexo. Fame conatas, la chi poema, id se digo, fare, de la pacienteare, fue pacienta pola actor, Jersey Fornar, que urrompisa original en escándalo de la verso por crei novan drama cadenzo. Y a pola declamado de Amna, postulas actorexan lerton, cae multa improbohoroide. Ni acompañano Manuel Parra, volonte, acceptis la defi, de clavici poemon, cae tui, montros al nida resulton, de si apenado superchino. Manolo, las temello vias. ¡Aplausos! Aplausos. Gracias. 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 Gracias.